¡Bienvenido a la Comercio de la Bascuaña! ¡Nos vamos a ir! ¡Antes de nada! ¡Antes de irnos! ¡Suéltame a saltar a la banda! ¡Suéltame a la guitarra! ¡Axto un seco! ¡Brujo! ¡A la guitarra! ¡Vuelo a romper! ¡Abajo! ¡Vuelo a César! ¡Hoy echándonos un cable muy importante! ¡Porque estamos muy agradecidos! ¡Aseñamos la batería! ¡Desde aquí que son todos! ¡Saludos desde aquí también! ¡Es fuerte! ¡Dónde está la batería! ¡Juan Miguel Ait! ¡Que hoy no puedo estar con nosotros aquí! ¡Muchas gracias a todos! ¡Y amigo! ¡No me causa! ¡Eso es padre! ¡Eso es padre! ¡Eso es padre! ¡No! ¡Y no nos digas que no está bien! ¡Que ya sabemos! ¡Páres somos los padres! ¡Vamos a Juárez! ¡Ya de derecho! ¡De palo al pino! ¡Ya de pecho! ¡Perecho! ¡Que quiénes somos! ¡De dónde venimos! ¡A dónde vamos! ¡Se se acaba el pino! ¡Somos los juez ya chaval! ¡Los juez ya chaval! ¡Los juez ya chaval! ¡Somos los juez ya chaval! ¡Los juez ya chaval! Cierra la tierra y esconder la mano No lo hacemos si Dios está justificado Las mujeres y los sueños de primeros Y los niños en primeros con un sentido grande Y menos mal que nos queda Portugal Hace todo con sacada y es la cara intemporal ¿Qué quieres somos? ¿Y a dónde vamos? Somos los que hacen el palacio de los niños Somos los que hacen el palacio Somos los que hacen el palacio Somos los que hacen el palacio Nos duele ya chaval, somos dos duele ya chaval, nos duele ya chaval. Somos las sabias, tan inteligentes, somos los bestos y gente muy decente. Oye mi nena, somos artistas, pues somos de un corte y no nos pierdas de vista. Que cuando en la acción, vuelas al barco y en tu río de calca, en tu corazón, más de algo. Nosotros somos gente de Dios, así que ahora es la hora y la golo. Nos duele ya chaval, nos duele ya chaval. Somos los duele ya chaval, nos duele ya chaval. Somos los duele ya chaval, nos duele ya chaval. Somos los duele ya chaval, nos duele ya chaval. Somos los duele ya chaval. Somos los duele ya chaval. ¡Gracias! ¡Gracias!